Preso 1107, al frente Si eres bonita pero tóxica Estoy engancho a tu cuerpo Toda mi gente dice que eres mala Y que tus besos son veneno Igual si eres bonita pero tóxica Estoy engancho a tu cuerpo Niña, tú me tienes loco Me rozan tus labios y me enciendo poco a poco Aunque me dejaron roto Dios bendiga el día que te viene aquella foto Mami que tú, sola pa' mí Porque eres mi tóxica Ninguno de azul me separa de ti Rica como indica Move it to the down down, to the down down, to the down down Vamos a pasar la noche entera Amarrada la cama te queda Ay, ay, ay Ay amarrate queda Eres mi vida entera Toda mi gente dice que eres mala Y que tus besos son veneno Da igual si eres bonita pero tóxica Estoy engancho a tu cuerpo Toda mi gente dice que eres mala Y que tus besos son veneno Da igual si eres bonita pero tóxica Estoy engancho a tu cuerpo Tú te piensas que por ti todos matan Que tu orgullo lo tiene por mí A los niños tú todo lo remata Pero yo te remato a ti A ti Ella dijo porque quieres ser un matón Quisiera ser un gángster porque no sienten amor Con la gliss y con la click y con la glot Estamos prendidos en bala de nuestro lado Este adiós Tú eres mi bonita y yo soy tu play Maguemos juntos y nos ponemos en high Están mareados, nos subimos al fly Coquen en mar y eso es lo que hay Bueno, no te mientas, soy sincero Da igual si eres bonita pero tóxica Estoy engancho a tu cuerpo Toda mi gente dice que eres mala Y que tus besos son veneno Da igual si eres bonita pero tóxica Estoy engancho a tu cuerpo Dímelo a la iglesia Dímelo a la iglesia Oh 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 Dímelo a la iglesia Dímelo a la iglesia Dímelo a la iglesia Dímelo a la iglesia